Chuta, hay que llamar a la flaca Aló Carola, oye, dame tu dirección Arlegui, aló, aló Se me acabaron los minutos ¿Andés con tu tarjeta CMR Falabella? Sí ¿Para qué cargues tu teléfono? ¿Acaso no hago una alope SS? Ahora tu alope SS se recarga con tu crédito CMR Falabella Marca 103, elige opción CMR e ingresa la clave secreta de tu tarjeta Así de fácil y seguro Consulta tu clave secreta en tu estado de cuentas CMR Falabella Lópralo, háblalo, recárgalo